Hace muchos años está secuestrada acá en Venezuela y una vez más trabajamos en visibilizar a la comunidad internacional lo que aquí ocurre en Venezuela. El concejal que hoy lleva acá en la camisa fue Edmundo Rada, asesinado en el año 2019 por trabajar y dedicar su vida a luchar por los derechos de todos los petareños. Hoy desde aquí lo que estamos pidiendo es justicia, que se vea, que se sepa que los involucrados en este caso hoy están libres y que no se ha tenido justicia en este caso, así como ninguno de los casos de los familiares que hoy están acá. Que Karim sepa que en Venezuela hoy no existe justicia y eso tiene que ser visibilizado a toda la comunidad internacional. Sabemos que mientras esté Maduro en el poder aquí no va a existir justicia, no va a existir libertad y no vamos a poder tener claridad en lo que ocurrió con nuestros familiares. Pero desde acá exigimos que se haga una investigación y que sea para el mundo que aquí en Venezuela existe la justicia secuestrada por Nicolás Maduro y que no vamos a tener resultados en cada uno de estos casos. ¿Crees tú que esta visita de Karim Camp también está secuestrada? Sin duda ha sido una agenda que no ha sido involucrada con todos los familiares y con todas las víctimas de las violaciones a los derechos humanos. Se han hecho solicitudes en lo público, en lo privado, se han buscado todos los medios para que se hayan atendidos y para que los familiares se hayan escuchados y hasta este momento no se ha tenido respuesta. ¿Qué le dirías a Karim Camp si lo ha tenido respuesta? Le diría a Karim Camp que vea la realidad que vive Venezuela. Que escuche y sentir de cada uno de los familiares y las víctimas de la persecución en estos últimos años. Que han sido cientos de familias las que han sufrido la persecución de Nicolás Maduro y que aún así nos mantenemos firmes dando la cara y luchando por tener libertad. ¿Crees que a pesar de que no se haya reunido eso va a impactar en la decisión de Karim Camp sobre todo el caso de Venezuela 1 que está por salir? Bueno, justamente por eso estamos haciendo estas actividades. Estuvimos hace unos días en el PNU. Hoy estamos acá desde las afueras del helicóide visibilizando. Para que sea cual sea la decisión de Venezuela, el mundo pueda ver lo que aquí ocurre y la situación que estamos denunciando los familiares y víctimas de la persecución de Nicolás Maduro. ¿Cuáles pueden repetirse el nombre? Iber Faría.